¿Por qué no comprobamos desde otro punto de vista termodinámico? ¿Por qué no comprobamos los dos mecanismos de terapia fotodinámica que son el tipo 1 y el tipo 2? El tipo 1, ¿no es cierto? La formación del oxígeno singlete a partir de la porfirina, del fotosensibilizador, significado acá en la P, en su estado triplete, excitado ya previamente, es él el que interactúa con el oxígeno triplete para formar el oxígeno singlete. Y el fotosensibilizador vuelve a su estado fundamental. Esa sería la transferencia de energía, que es el mecanismo tipo 2. Y el mecanismo tipo 1, ahí teníamos mucha más variante, porque nos interesaba en realidad encontrar efectivamente cuál iba a ser el mecanismo por el cual se formaba este radical anión superóxido. Y teníamos varias posibilidades, pero todas ellas involucraban la formación anterior y previa de un anión radicalario del fotosensibilizador. Por lo tanto, ese podría formarse a partir de la interacción de dos tripletes de fotosensibilizador, de dos singletes, estado fundamental de fotosensibilizador, o bien de un triplete y de un singlete en su estado fundamental. Entonces, analizamos todas estas ecuaciones. Una vez teniendo el radical aniónico del fotosensibilizador, interactúa con el oxígeno triplete y forma el radical aniónico superóxido. Por lo tanto, también se nos ocurrió probar qué pasa con esta reacción, tomándola no sólo del estado triplete excitado, sino del estado fundamental. La termodinámica es clara y por lo tanto nos diría que si el delta G, porque calculamos aquí energías de Gibbs, si el delta G va a ser negativo, entonces esas ecuaciones, esas reacciones se van a producir. Bueno, ¿qué obtuvimos? De esas siete reacciones, donde sólo la primera es transferencia de energía y todas las otras son transferencias electrónicas, calculamos entonces el delta G. Lo cual significó, bueno, calcular cada una de estas estructuras, calcular la energía total. Esto lo hicimos en medio de solvente, en el solvente que se utiliza normalmente para este tipo de compuesto. Y luego entonces, calculando cada una de las energías, sacamos el delta G para cada una de las reacciones y es el valor que nosotros tenemos acá en esta tabla, para el complejo de fotosensibilizador, en este caso porfirina, con el rutenio y su ligando. Y aquí vemos que las únicas reacciones que son negativas, delta G negativo, son la reacción 2, 4 y 5. La 2 es la formación del superóxido, pero a partir de la interacción con triplete. Y la 4 y la 5 son la formación, ¿no es cierto?, del radical fotosensibilizador y él es quien interactúa con el oxígeno triplete. Por lo tanto, 2 y 5 son dos opciones, ¿no es cierto?, para obtener el superóxido. El 2 y 5, ¿y qué nos dio? Que el 5 produce una energía, ¿no es cierto?, negativa mayor y por lo tanto, entonces, si bien es cierto, las dos son factibles de ocurrir, la reacción 5 es más espontánea, ¿no es cierto?, que la reacción 2. Por lo tanto, hasta aquí vemos que se cumple el mecanismo de tipo 1, que es el de transferencia electrónica. Pero con este modelo que utilizamos y con la funcional que utilizamos, no se cumple o no nos predice el cálculo de que efectivamente la reacción 1, que es transferencia de energía, ocurra para este tipo de complejo. ¿Qué pasa si ahora analizamos los fragmentos por separado? Bueno, el complejo de rutenio y la porfirina sola, sí ellos muestran un delta G negativo y bien negativo el de la porfirina, mostrando que efectivamente con este modelo de cálculo que hemos utilizado, los fragmentos solos sí muestran la transferencia de energía. Y en cuanto a la transferencia electrónica, que serían las reacciones 2, 4 y 5, se mantiene la misma tendencia para los fragmentos que la que obtuvimos para el complejo grande, solo que en algunos casos es mucho más negativo, como es el caso de la reacción 5. Por lo tanto, concluimos que este tipo de complejos, al unirlos, ¿no es cierto?, porfirina con complejo de rutenio, muestra ser buenos fotosensibilizadores, dando hasta aquí solamente el mecanismo de tipo 1, que es el mecanismo radicalario. También hemos estudiado sustituciones de porfirinas y clorinas, y en este caso hemos utilizado, nos hemos basado en los compuestos que se están utilizando, ya sea en etapa clínica o en algunos que ya son drogas utilizadas, basadas en porfirina o en clorina, y lo que hemos hecho para crecer en nuestra familia es extender con nuevos sustituyentes, de manera de tener una tendencia, ¿no es cierto?, al menos observar alguna tendencia a lo largo de la familia. Aquí, por lo tanto, entonces, nosotros tuvimos sustituciones, ya sea en las posiciones meso, que son muy reactivas, y en las posiciones beta, que es donde se utilizan muchas de las sustituciones. Bueno, escogimos 8 porfirinas y 8 clorinas, y en el caso de que no existiera alguna clorina, entonces hicimos el mismo tipo de porfirina, pero basado en una estructura de clorina, es decir, tomando el mismo sustituyente de porfirina, de manera de poder comparar después los dos tipos de complejos o de moléculas. Bueno, en este caso, ¿qué nos interesaba? En realidad, particularmente, estudiar solo la banda Q. Y la banda Q, entonces, nos fijamos en solamente la banda que aparece a mayor longitud de onda. Si bien es cierto, siempre obtenemos dos, nos vamos a fijar solo en la de mayor longitud de onda. Y entonces, vemos que variamos los sustituyentes, pero las absorciones se manejan en un término de, en este caso, de 540, 580, 600, hay 60 nanómetros de diferencia, por lo tanto, vemos que efectivamente hay un efecto de estos sustituyentes alrededor del macrociclo que afectan a esa absorción que básicamente son los electrones pi que pasan al estado excitado. Lo mismo pasa en el caso de la clorina. En los casos que existían datos experimentales de esos compuestos, entonces calculamos la diferencia del dato teórico con el experimental. Estos cálculos fueron hechos también en el medio solvente que se utilizó a nivel experimental. Y vemos, ¿no es cierto?, que la diferencia es alrededor de 0,2 electron volt, que es lo permitido hasta 0,5, es lo aceptado en literatura, que una banda teórica pueda diferir de la banda experimental. Sabemos que para un experimentalista que trabaja en espectros electrónicos, es mucho, 0,2 electron volt, pero en el caso de los modelos teóricos que existen a la fecha, calculados con modelos de Time Dependent, Density Functional, es lo aceptado hasta 0,25 electron volt. Estamos dentro de lo que se permite, ¿no es cierto?, y se acepta como resultado. Finalmente vemos que la sustitución en la posición de beta, en los carbonos beta, en posición beta, son los que producen un desplazamiento mayor hacia el rojo. Por lo tanto, ya nos da una indicación de que, si queremos nosotros producir en alguna de los complejos, a mayores longitudes de onda, bueno, tendré que usar mejor clorina que porfirina. La clorina tiene solamente una diferencia en uno de los anillos. Bueno, también calculamos los tripletes para saber, ¿no es cierto?, también hay otro criterio para saber si es un buen fotosensibilizador, y el criterio es justamente este, que el triplete excitado, el primer triplete excitado del fotosensibilizador, pueda tener una diferencia de energía con respecto al estado fundamental entre 22 kilocalorías y 37,5, porque esa es la energía que se necesita para activar el oxígeno triplete y llevarlo al cinglete, a uno de los estados excitados del cinglete, del oxígeno cinglete, uno de los más bajos del oxígeno cinglete. Y vemos que, en general, las porfirinas funcionan mejor que las clorinas, en este sentido. Por lo tanto, serían mejores fotosensibilizadores. Hemos visto también, estudiado, el efecto que tiene la presencia de heteroátomos en este tipo de complejos que son porfirinas expandidas. Esta tiene cinco anillos pirrólicos, pero al día de hoy existen porfirinas. Hay grupos que sintetizan porfirina y que han sintetizado porfirinas con 10 y 11 anillos pirrólicos. Son unos complejos macrociclos bastante grandes. Y en este caso, los grupos en general que sintetizan porfirina les interesan las porfirinas expandidas porque tienen más electrones phi y, por lo tanto, podemos observar desplazamientos hacia el rojo. Bandas Q que aparecen más allá de los 600 nanómetros, que es considerado, entonces, un mejor fotosensibilizador porque es menos dañino, ¿no es cierto?, para matar esa célula. Por lo tanto, dentro de los macrociclos que hemos estudiado son aquellos que han sido sustituidos acá con heteroátomos como oxígeno, azufre y selenio. Son los átomos que se utilizan a nivel experimental y nosotros quisimos justamente investigar la influencia a nivel estructural y a nivel del espectro de absorción electrónica, la influencia de esta posición ahí en los heteroátomos. Bueno, como verán, siempre seguimos la banda Q. Es la más interesante, digamos, más allá de Soret, la banda Q. Y aquí, entonces, tenemos los cuatro complejos y que están, esta es la no sustituida, la zafirina no sustituida, así se llama zafirina, y entonces es sustituida con heteroátomos, con oxígeno, azufre y selenio. Y entonces, en el caso de hacer un cálculo teórico del espectro electrónico, no hay receta. Nadie puede decir, ah, esta es la mejor funcional, porque para la práctica nos ha mostrado de que para un complejo, quizás la mejor funcional es esta, pero no nos resulta lo mismo que para otro complejo. Por lo tanto, se requiere chequear, se requiere, es decir, calcular con diferentes funcionales. Aquí utilizamos B3LIT, que son las más usuales, las PBE0, usamos también una modificada acá de Pérdio, y la M05 también, que es una de las más recientes, y utilizamos un modelo de solvente, dos modelos en realidad, un PCM y un CPCM. Y también para el teórico es necesario chequear cuál es el conjunto de bases que es el que va a definir los orbitales atómicos y en definitiva el que nos interesa que esté bien definido. Por lo tanto, con respecto al valor experimental, nosotros hicimos los cálculos, los espectros para cada uno de estos complejos y con cada uno de estos métodos, y encontramos que, si ustedes se fijan, los valores de las absorciones están algo distantes del valor experimental. Pero solo la funcional que está corregida, que tiene dispersión, está corregida por términos de dispersión, solo ella nos predice un valor un poco más cercano al valor experimental. De manera que, y por otro lado, vemos que el efecto de los heteroátomos es que a mayor, ¿no es cierto?, o tendiendo a que el selenio que tiene más electrones es el que produce un mayor desplazamiento hacia el rojo. Gracias. 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 Gracias.